A ver, venga, vamos aquí a lo que, a lo que, a lo importante, a lo verdaderamente importante, ahora que es un momento de duelo, ¿eh? Cinco por el culo te la inco, ocho que me coman el chocho, faro, no será que hubiera la rima, cómeme el nabo, que me coman el nardo, que me coman el nabo, y chúpame el nabo, es que no se ha dicho, y no, olla, si se te va la olla, chúpate la polla, cinco por el culo te la inco, me he quedado sin rimas, ¿eh? Pero el mensaje está clarísimo, este maquillaje me queda, que parezco, eso, pues lo que soy, ¿vale? Venga, os quiero, amigos, muchísimo, empiezo a currar dentro de poco, a mandarle saludillos por aquí, y os pondré cancioncitas por aquí, amor, 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 y fuerza.